Bienvenidos a Sapere Aude, atrévete a saber. Una serie de Michael Thalion para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y algunas cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de musulmanes en Europa, islam minoritario. Y para ello contamos con la presencia de Mercedes García Arenal. Muy buenos días, Mercedes. Hola, muy buenos días. Estamos en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y te suelto la pregunta de rigor que suelto a todos los invitados. ¿Quién es Mercedes García Arenal? Soy profesor de investigación de este organismo, del Consejo, y soy historiadora. Soy historiadora principalmente de la religión y de la cultura. Y llevo muchos años dedicándome a una serie de cuestiones que están enraizadas o conectadas entre sí y que tienen que ver con las sociedades diversas y con la convivencia o la coexistencia entre grupos que practican diversa religión. Y eso lo estudio particularmente en la península ibérica al final de la Edad Media y al principio de la Edad Moderna. La Alta Edad Moderna son siglos XV al XVII. Y también en el norte de África. Manejo mucho material de Inquisición, por ejemplo, procesos de Inquisición y toda una serie de documentos que tienen que ver con la cultura escrita de los musulmanes en la península ibérica, sobre todo los musulmanes viviendo ya en territorio cristiano. Manejo mucho material de Inquisición